Comienza a revelarse en proceso oral y público por qué Marito fue un angelito de San la Muerte. Suena muy cruda esta frase, pero tiene que ver con una de las historias más truculentas y más trágicas de la historia criminal argentina. De las peores, de las peores. Mirá que lo hemos conversado con colegas, lo decía, lo hablamos también con Lili antes de empezar. No hay, no van a escuchar en la historia criminal argentina una historia como el crimen de Mario Agustín Salto, un nene de 11 años que un día fue a pescar a una laguna muy cerquita de su casa, en un pueblo, en una ciudad que se llama Quimilí, en Santiago del Estero, y que luego apareció a los dos días desmembrado en 11 bolsas, víctima, aparentemente, de una secta que se encargó de hacer un ritual y de hacer una especie de ofrenda con su cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Marito Salto, a Mario Agustín Salto, que si te parece, Mariano, lo conocemos. Mario tiene el mismo nombre que su padre, 11 años nada más tenía este nene. Su padre era un peón de una obra en construcción, era un albañil, exactamente, que en ese momento, estamos hablando para situarnos del 31 de mayo del año 2016, su padre trabajaba en una obra en construcción en la provincia de Córdoba, ya se había mudado y él se había quedado con su madre viviendo en Quimilí. Quimilí es una localidad que queda a 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, es un lugar muy, muy bello, con gente muy humilde, gente muy trabajadora. A mí me tocó estar en Quimilí a raíz del crimen de Mario Salto y él vivía ahí con su madre. El 31 de mayo del año 2016, Marito Salto, a la mañana, tomó una bicicleta e hizo 6 kilómetros para llegar al colegio. Seguramente muchos chicos que nos pueden estar mirando ahora, esto les parece de ciencia ficción, pero en las provincias los chicos toman la bicicleta y pedalean mucho para llegar a los colegios, más en pueblos y en provincias humildes como, por ejemplo, Santiago del Estero. Lo cierto es que esa mañana, Marito Salto hizo 6 kilómetros hasta el colegio, luego volvió a la casa de su abuela, almorzó con su abuela, volvió a tomar la bicicleta, tomó una pequeña caña que él tenía, una caña de pescar, una latita que tenía con sus elementos para pescar, se subió a la bicicleta y fue, ¿hasta dónde? Hasta una laguna que quedaba muy cerca del colegio, a la cual le llaman La Represa, Laguna La Represa. Marito Pobre elegía siempre para pescar una zona donde el agua, donde la profundidad es baja, ¿por qué? Él le tenía un poco de miedo, pobrecito, al agua y además no sabía nadar Mario Agustín Salto. Entonces, él elige la parte más baja de La Represa para ir a pescar. Eso fue el 31 de mayo al mediodía. A partir de ese día, Marito Salto desaparece. Nadie lo encuentra. Los familiares, la madre, un tío policía, una tía que trabajaba, que vivía también en Quimilí, comienzan a buscarlo desesperadamente y no lo podían encontrar por ningún lado. Llaman a otros amiguitos del Nene a ver qué habían visto, empiezan a buscar en la laguna, porque ellos sabían que había ido a la laguna. Hasta en un momento tuvieron la idea de dragar la laguna, de sacar toda el agua de la laguna para buscar el cuerpo, porque pensaron que se había ahogado. Eso finalmente no lo hicieron. Pero lo cierto es que el 2 de junio llega una llamada a la comisaría local. 2 de junio del año 2016. Dos días después de la desaparición de Marito Salto, llega una llamada de un hombre que estaba saliendo de su campo y uno de sus perros había empezado a tirar de una bolsa o de un grupo de bolsas que alguien había semi-enterrado al lado de un árbol. El hombre le llamó la atención porque el perro estaba tan concentrado en esas bolsas hasta que en un momento se rompe una de esas bolsas y el perro toma una pierna humana. Hace la denuncia este hombre, acuden todos los forenses y se dan cuenta que el cuerpo desmembrado en 11 bolsas era efectivamente el de este chico que ustedes están viendo acá en la imagen, Mario Agustín Salto. No solamente lo habían asesinado a este chico de 11 años, sino que además lo habían desmembrado y lo habían puesto en 11 bolsas que luego dejaron enterradas. ¿Cómo desentramar? Así encontrado. Esta es la escena del crimen. Esta es la escena que se encuentra. O la escena secundaria. Lo concreto es que acá, en ese momento, la justicia dice cuál fue el móvil para que un chiquito que va a pescar en esta zona tranquila, con sus 11 años, con su inocencia, que transita 6 kilómetros, para ese divertimento que es la pesca, termine de esa manera. Exactamente. Uno podrá decir, ¿qué hacía un nene de 11 años solo? Bueno, en las provincias se viven distinto que acá, que en la ciudad de Buenos Aires. Es lo normal. Que un chico de 11 años vaya a la laguna a pescar y vuelva, es lo normal. Lo cierto es que acá empieza, no solamente en la investigación, sino empieza uno de los peores papelones de la justicia argentina. Porque empieza una investigación que es absolutamente desastrosa, absolutamente deficiente. ¿Qué comienza? ¿Qué comienza con la autopsia? Se hace una primera autopsia del cuerpo y esa primera autopsia del cuerpo tenía nada más que una carilla. ¿A vos te parece que una autopsia? ¿Un cuerpo desmembrado se puede resumir en una carilla? Era tan mala la autopsia, era tan mala que la resumieron en una carilla nada más. Lo cierto es que tiempo después se hace una segunda autopsia, ya acá en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se descubre que, que a Marito Salto lo habían abusado sexualmente, que lo habían torturado, que alguien le había cortado las dos piernas cuando estaba con vida, y este es un punto fundamental, y ahora van a saber por qué, pero le cortaron las piernas cuando estaba vivo, y luego le terminaron seccionando distintas partes de su cuerpo, incluida la cabeza. Lo había hecho alguien con un serrucho, lo había hecho alguien de manera desprolija, casi que a los tirones. Eso es lo que termina descubriendo la autopsia, la segunda autopsia que se le hace el cuerpo. La familia de Marito Salto empieza a reclamar justicia, porque pasan los primeros días y no pasaba nada, la justicia mucho no hacía. Y mientras reclamaban justicia, mientras hacían marchas, había una persona que los acompañaba permanentemente a la familia de Marito Salto, que estaba con ellos, que les ofrecía movilidad para hacer las marchas, que les ofrecía movilidad para viajar a la capital de la provincia de Santiago del Estero, que inclusive les ofreció su bóveda familiar para enterrar a Marito Salto. Esa persona se llama Miguel Jiménez, alias El Brujo, un benefactor del pueblo. ¿Vieron esos vecinos del pueblo que siempre suelen ser solidarios, que suelen tener dinero, que son como una especie de, para muchos como salvadores del pueblo, que van regalando cosas, que son muy conocidos? ¿Y por qué El Brujo? Ahora vas a ver por qué le decían El Brujo, porque en ese momento lo llamaban El Terrible, en realidad. Después más adelante le dicen El Brujo. Pero lo cierto es que Miguel Jiménez aparece y ofrece ayuda a la familia de Marito Salto, que la familia de Marito Salto se le agradece la ayuda, está con él en las marchas y demás. Junio del año 2016. ¿Qué hizo la investigación desde junio del 2016 en adelante hasta noviembre del año 2017? En un año y medio no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Algunas declaraciones perdidas y no mucho más que eso. Hasta que en el año 2017, en noviembre del 2017, ya con cambio de tres jueces porque los iban recusando, fiscales que no servían, policías que no investigaron absolutamente nada, en ese contexto llegan a la provincia de Santiago del Estero dos investigadores. Dos investigadores que venían de otra provincia. Dos investigadores que ayudaron a resolver el crimen de Mario Agustín Salto. Dos investigadores que vinieron a hacer el trabajo que nadie hizo y que nadie pudo hacer. Son estos dos los investigadores. ¿Dos perros? Dos perros. Duque y Halcón. Dos perros del K9 de Río Negro. Los mismos dos perros que actuaron en la muerte de, por ejemplo, de Maldonado. Sí. En el ahogamiento de Maldonado. Bueno, estos mismos dos perros llegaron a la provincia de Santiago del Estero. ¿Por qué un año y medio? Porque la justicia de Santiago del Estero fue un desastre. Básicamente porque fue un desastre. Un año y medio después llegan estos perros. Y estos perros, Duque y Halcón, Halcón se escribió así, no está mal escrito, resolvieron el crimen. Pero ¿y de qué manera dos perros que se rigen por el olfato un año y medio después de un crimen pueden dar una pista o pueden resolverlo? No solamente dieron una pista, sino que lograron reconstruir casi todo el recorrido que hizo Marito Salto ese día y además pudo marcar las casas claves. Los adiestradores y los entrenadores de Duque y Halcón le contaron a la justicia en ese momento que los perros podían sentir el olor hasta cinco años después de cometido el crimen o hasta cinco años después. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Lo cierto es que llegan Duque y Halcón a la provincia de Santiago del Estero llegan casi de casualidad porque alguien se lo recomienda a la familia y la familia le pide a la justicia que hasta el momento prácticamente no había utilizado perros y la familia desesperada porque a Mario lo habían asesinado de una manera horrenda y no había ni un detenido. Ni un detenido. Lo cierto es que estos perros empiezan a investigar y lo primero que hacen es oler obviamente la prenda de Marito. Rápidamente salen los dos hacia el lado de la laguna y llegan hasta la laguna. Lo que hacen los perros es ir a la parte más profunda de la laguna y marcan tiene una particular forma de marcarlo a veces ladran a veces mueven la cola a veces se ponen un poquito más nerviosos marcan en la laguna que Marito Salto había estado en la parte más profunda y empiezan a encontrar un año y medio después algunos de los elementos como un palo que Mario usaba para como una especie de trampera pero en la parte más honda sin embargo Marito iba a la parte menos profunda alguien había movido las cosas del lugar pero no solamente va al lugar donde había estado la víctima sino que además empieza a marcar algunas casas va a la primera de las casas de un hombre llamado Sequeira de apellido Rodolfo Sequeira y atención porque a partir de este momento les vamos a mostrar las pruebas que encontró la justicia los escritos diabólicos satánicos que encontró la justicia en la casa de los que se creen que fueron los asesinos de Marito Salto el primero en marcar en haber sido marcado por los perros es este hombre Rodolfo Rodi Sequeira un hombre que vivía también en la localidad de Quimilí van a la casa los perros se empiezan a revolver y encuentran que en un pozo que en un pozo séptico se dice en un pozo ciego encuentran un manuscrito un papel lo encuentran los perros empiezan a ladrar los perros porque habían encontrado algo toma la policía ese papel y ahora lo va a saber porque es el primero de los manuscritos satánicos que se encontraron ¿qué se puede ver en este manuscrito? que seguramente ustedes lo ven así y mucho no se entiende pero fíjate en el manuscrito dice algunas frases muy importantes por ejemplo tiene escrito el nombre de la víctima Marito y está redondeado recordemos que este es un hombre que había estado mencionado en la causa pero no mucho más y la encuentran en el fondo de la casa enterrado este papel dice Marito dice en otra parte proteger los rituales con sapos y víboras como con tinelas centinelas del banquete vigilar a los changos para el último sacrificio virgen decía este papel tenía la palabra Torima que es Marito al revés escrito los hermanos necesitan más sangre los hermanos necesitan más sangre San la muerte nos obliga a comer la vida de Marito decía este papel cuando los investigadores se encuentran esto se dan cuenta y empiezan a tener una idea de que atrás del crimen de Mario Salto había algo extraño porque ¿qué decía este papel? había una simbología había números se decía se escribía la palabra ángel en un momento siguen investigando los perros siguen investigando de ahí encuentran una mancha de sangre muy grande en la casa de este hombre Sequeira siguen los perros ese mismo día todos los investigadores imagínense atrás de los perros a ver para dónde los perros marcaban hasta que llegan a otra casa de un hombre de apellido Rodríguez Pablo El Burra Rodríguez un hombre que también vivía muy cerquita de esa zona y a que no sabés que le encontraron otro manuscrito le encontraron a Ramón pero no yo dije Pablo Ramón El Burra Rodríguez le encontraron otro manuscrito que también estaba enterrado y este manuscrito tenía otras palabras tenía la palabra marito también tenía también la palabra jueces la palabra fiscal la palabra gobierno tenía la palabra sacrificio los números 666 que son evocativos del diablo básicamente tenían este oráculo ustedes saben que el oráculo es la pirámide con el ojo en el medio que ahora tiene una curiosidad y la justicia se encuentra también con el símbolo de la justicia justamente pero desequilibrado para un costado y ahí los investigadores dicen bueno evidentemente acá hay algo extraño porque estamos estamos encontrando una serie de documentos una serie de manuscritos que tienen simbología satánica y donde aparece escrito el nombre del nene de la víctima ¿qué se supone que estos manuscritos fueron hechos después del crimen o antes? algunos durante y algunos después todos con la misma letra pero los perros siguen investigando los perros siguen porque para ellos es un juego y van a la última casa la última casa es la de Jiménez el brujo el mismo hombre que yo te conté el benefactor del pueblo el que se había ofrecido para ayudar a la familia que le había ofrecido inclusive la bóveda que estaba en las marchas este hombre Miguel el brujo Jiménez bueno van los perros a la casa del brujo Jiménez era la primera vez que se lo involucraba con el crimen y ahí se encontró uno de los manuscritos más claros que tiene la causa donde directamente se habla y ahora lo van a ver de absorber la juventud de Marito Salto dice este manuscrito la palabra Marito de vuelta la tenés acá el número 666 y dice yo tengo su virilidad su juventud todos tienen su parte la palabra sangre aparece permanentemente en los escritos el pacto fue sellado con su sangre el pacto fue sellado con su sangre todos estos manuscritos junto a otros que por ejemplo decían entre otras cosas la palabra pesca la palabra de vuelta Marito el horario en el que Marito llegaba solía llegar a pescar bueno una vez que la justicia toma todo esto empiezan a reconstruir que fue lo que pasó y lo que descubren es que Marito Salto había sido víctima de un ritual y como reconstruye la justicia ese ritual bueno todas las personas que yo fui mencionando recién tenían un rol a Marito lo habían marcado algunos se habían encargado de avisar que Marito había ido a la laguna otros se encargaron de secuestrar a Marito y otros se encargaron de asesinarlo de la peor manera ¿cómo creen que fue el crimen? que a Marito Salto lo secuestraron lo abusaron sexualmente probablemente adentro de la camioneta de una camioneta blanca en la cual lo secuestraron que lo llevaron a un lugar donde había un grupo de personas al menos nueve adoradores de San la Muerte que tomaron dos ganchos hechos con alambres lo colgaron de los pies lo dejaron colgando boca abajo ahora vamos a ver otro de los manuscritos donde se ve ese dibujo lo voy a decir esto es importante para la causa lo tengo que decir algo había adelantado le corta las piernas estando en vida ¿y por qué estando en vida? porque si vos le cortas las piernas a alguien estando muerto no sangra y ellos necesitaban que sangre ¿por qué? porque según lo que cree la investigación después se tomaron la sangre de Marito Salto antes de terminar desmembrándolo y asesinándolo de la peor manera lo que nos estás contando es muy fuerte forma parte de una investigación criminal quizás de las más cruentas que tenga la historia criminal argentina y la víctima es un niño un niño de 11 años ¿por qué lo habían marcado a Marito? ¿se sabe? porque Marito tenía una particularidad que la tenían otros chicos de 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 por supuesto en principio la mujer del brujo Jiménez era directora de un colegio colegio que Marito Salto fue hasta que hasta quinto grado o sea la mujer del brujo Jiménez ya lo conocía a Marito y además Marito tenía una particularidad según lo que creen los investigadores inclusive los de policía federal argentina que estuvieron participando era virgen se necesitaba todo esto surge de otros documentos que también aparece era virgen y era católico y por qué es importante que sea católico porque los católicos cuando los bautizan le mojan nada más que la cabeza en cambio los evangélicos le mojan todo el cuerpo y ellos necesitaban un católico porque para ellos la parte que está bautizada donde le toca el agua bendita esa parte no le sirve a ellos por eso se cree que una de las partes que más rápido descartaron fue la cabeza porque no le servía y le servía el resto del cuerpo de Marito Salto lo cierto es que se cree que por eso lo eligieron primero porque la esposa lo conocía porque era la directora del colegio y segundo porque tenía estas características ahora si algo le faltaba a esta historia antes de contarles que en este momento se está sustanciando el juicio es que en el momento en que encuentran el cuerpo había manchas de ADN en un boxe en un calzoncillo que tenía Marito Salto en el año 2018 la justicia ya con estos detenidos les hace el ADN y no encuentra ADN no coincide el ADN con las personas que yo les mencionaba recién con nueve detenidos en total yo les mencioné algunos nada más pero con nueve detenidos no coincidía el ADN es decir la justicia dice el abusador el violador tiene que ser otro que está suelto y a quien le hacemos ADN si a estos nueve no fueron a todo el mundo la jueza Falco que fue la que investigó recordó porque había leído que en un pueblo de Estados Unidos y en un pueblo de Inglaterra ante un caso como este se le había hecho el ADN a todo el pueblo y dijo vamos a hacer eso vamos a hacerle el ADN a todo el pueblo en el año 2018 y efectivamente le hicieron el ADN a 3.500 personas en Quimilí viven más bien como 20.000 personas dos pueblos dos pueblos sí exactamente viven más personas en Quimilí pero le hicieron a los hombres porque el ADN era de un hombre y además no necesitaban de todo porque ya con hacerle a una persona de cada familia alcanzaba le hicieron a 3.500 personas y dio negativo eso quiere decir que muy probablemente haya personas que participaron del crimen de Mario Salto y que no se las reconoció y no se sabe quiénes son porque todos los ADN dieron negativo lo cierto es que hace nueve meses se está llevando a cabo el juicio por el crimen de Mario Salto que tiene a nueve personas acusadas entre ellos los que yo les había mencionado hay muchos de ellos que están detenidos algunos acusados por encubrimiento que siguen el juicio en libertad pero se va a conocer la sentencia ahora en los próximos días probablemente en septiembre pero se rompió el pacto de silencio sí y eso es un avance para el juicio oral y público porque hubo uno de ellos de apellido Sequeira nosotros lo mencionábamos que señaló al brujo a Jiménez y dijo ese fue el hombre que ideó todo esto y el brujo Jiménez en uno de los traslados entre la comisaría entre el penal y la justicia que iba a la sala de juicios y demás habló con la prensa y por supuesto como hacen todos y no hay ninguna novedad se declaró inocente la calificación es muy grave ¿no? tenemos este sí, lo podemos escuchar lo que tiene para decirle a la jueza Miguel de todo por ejemplo inocente esta sociedad estaba dividida ahora se la encargó de dividir antes era la familia Salto ahora la familia Jiménez con problemas es muy grave lo que se sospecha de usted de las acusaciones que hay el pueblo sabe quién es Miguel Jiménez el pueblo sabe quién es Miguel Jiménez no hay una persona del pueblo que no me conozca yo soy una persona servicial una persona amiga de todo es increíble la trama es increíble la trama y da escalofríos pensar que la víctima es un niño que lo descuartizaron y que tomaron su sangre digo sí, sí es lo peor de la condición humana lo que pasó en Santiago de lo peor de lo peor que se recuerda de lo peor que se sabe y estamos hablando de al menos nueve personas que participaron que sabían lo que estaba pasando algunos familiares claro exactamente son familiares y uno pregunta yo me iba contando recién que los escritos aparecían enterrados en la casa o escondidos en la casa de cada uno de los acusados y saben por qué escondían los escritos porque uno dirá y por qué no los quemaban los tiraban y borraban pruebas porque según la creencia de ellos de esa secta por llamarlo de alguna manera esos escritos que se hicieron durante y después del sacrificio entre comillas del homicidio del asesinato eran sagrados y la creencia de ellos decía que si esos escritos los tiraban o se deshacían de ellos la maldición caería sobre ellos por eso no los podían no se podían deshacer ni los podían destruir y lo que hacían era esconderlos enterrarlos en sus casas claro hubo un caso parecido en Entre Ríos también de un sacrificio así digo hasta dónde puede llegar la condición humana pero es de una brutalidad enorme es el peor infanticidio que ocurrió en la Argentina ¿para ustedes hay pruebas para condenarlos? sí obviamente nosotros nosotros acá yo hice un resumen no fui muy al fondo de la cuestión porque no nos alcanzan 10 programas pero hay muchos indicios que tienen que ver con las cosas que se encontraron en la casa en las casas manchas de sangre que se encontraron testimonios en el momento en que a Marito Salto los secuestran hay una serie de nenes que estaban en ese lugar que se esconden en ese momento y que luego dieron su testimonio y marcaron a muchos de los que ahora están acusados como que estaban en ese momento alrededor de la laguna lo que llama la atención es y acá va el contenido y el a ver y la cooptación que tiene una secta porque acá evidentemente había gente que hoy no está detenida y no habló sin duda gente que debe haber participado del rito sin duda el rito satánico inclusive de la violación ¿no? brutal otros que han sido partícipes porque han mirado y nadie habló nadie habló el abusador abusadores no fueron identificados ¿no? los abusadores hasta el día de hoy no se sabe porque en el en el calcincillo del nene se encontró ADN ese ADN se comparó con los detenidos dio todo de negativo por lo tanto los abusadores al menos no son los detenidos o por lo menos hay otros con el resto del pueblo tampoco fue evidentemente es alguien que vino de otro pueblo a abusarlo sexualmente o alguien que estuvo ahí pero que se fue en el momento que se anticipó y que la jueza anticipó que iba a ser un ADN comunitario y desapareció y desapareció dentro de la secta también un pacto de silencio tremendo que ahora se empieza a resquebrajar pero apenas un poco y no mucho más ahora hay que ver cuál va a ser la sentencia que se va a dar en septiembre no hace falta ni que te diga que la pena de prisión es de perpetua ni hablar no, no y aparte varios agravantes el negocio ensañamiento concurso lo que quería yo hablé muchas veces con una tía de Marito también y lo que siempre me remarcaban y que me quedó muy impactado por lo que vos decías de que mal hecha la investigación que Marito era una familia pobre y lamentablemente la madre la tía siempre nos decían lo mismo nosotros somos pobres entonces nadie nadie nos escucha nosotros no podemos ir a Buenos Aires a buscar la otra autopsia entonces no limitaban y esto también tiene que ponderarse porque para algunos hay elementos para investigar y para otros no bueno pero por eso nosotros escuchamos y por eso nosotros por eso es claro ponemos nuestra pantalla a disposición y en este momento tan especial donde se sustancia el juicio oral y público Mario es el papá de Marito y lo incorporamos a esta charla Mario la verdad es que estamos muy consternados por esto ¿cómo es el día a día de recapitular todos los padecimientos que vivió tu hijito? Sí hola buenas tardes buenas gracias por darme la oportunidad yo creo que en los últimos tiempos no en los últimos meses ha sido un día difícil para mí no ha sido nada fácil volver a escuchar todo ver todo el año pasado en noviembre y bueno hacía ocho meses el martes se ha terminado la ronda de testimonio y bueno ahora para el 29 30 seríamos alegato me imagino que te debes preguntar ¿por qué le pasó a tu hijo esto? Sí la pregunta mía siempre fue ¿por qué? y quisiera saber hasta el último momento por qué le hicieron tanto daño a Marito yo creo que estamos hablando de un crimen aberrante de los últimos años que sucedió en Argentina y pasó acá en Santiago del Estero ¿no? ¿qué fue perdón Mariano ¿qué fue lo más duro que te tocó presenciar en el juicio para aquellos que no saben en un juicio oral se empiezan a ventilar un montón de situaciones cuando hay un menor hay muchas que se restenigen por supuesto pero ¿qué fue lo que más te dolió lo más duro que te tocó revivir en este juicio? Yo creo que escuchar a la perita de la Suprema de la Corte cuando ha empezado a relatar que Marito fue violado desagnado estando vivo esto creo que fue algo muy fuerte para mí hasta el día de hoy no termino de entender después otro testimonio de otro nene que en aquel momento era menor de edad que escuchó en el momento que le trataron a Marito que es ahorita eso para mí fue tremendo yo creo que algo que nunca me voy a sacar la cabeza Mario ¿y cómo fue el momento en que se acercó este monstruo apodado El Brujo para darte solidaridad asistencia ¿cómo se vendía frente a la familia? ¿como alguien benefactor? ¿como alguien que te quería ayudar? Yo con él he empezado a tener diálogo cuando pasó lo de Marito anteriormente yo le conocía como cualquiera del pueblo pero un buen día buenas tardes era todo nunca dialogué con él y bueno cuando pasó lo de Marito he empezado a llegar mucho en la casa de mi mamá y a donde me preguntaba este que han que han investigado que saben que saben de la causa y bueno yo creo que él se acercaba para sacar cosas no para para ayudarnos y Mario está involucrada también quien era la pareja no sé si es pareja o esposa el que conocía Marito de la escuela ¿qué hubo qué respuesta hubo de parte de la escuela que recibiste vos de parte de esos docentes de esos compañeros si la la verdad que si ella fue detenida en aquel momento cuando le detuvieron a Miquel Jiménez cuando estuvo el instructor Marco Herrero de ahí me doy cuenta yo que al pasar los días ella iba a la escuela donde Marito siempre iba a la escuela y bueno ella fue detenida y después con el tiempo fue liberada por falta de mérito yo creo que ella también tendría que estar en los bancos de en el juicio lamentablemente claro Mario en todo este tiempo ustedes se sintieron amenazados amenazaron a tu familia una vez que empezó a avanzar la investigación no no anteriormente con un tiempo atrás yo recibía llamada en privado donde me decía que me cayó la boca si no me va a pasar lo mismo también recibió un mensaje donde radiqué la denuncia acá en Santiago capital pero todo quedado ahí sin la nada Mario en estos años en los que ustedes tuvieron que luchar vos es verdad que pensaste en algún momento venir a la ciudad de Buenos Aires a encadenarte algún edificio público para que te den bolilla para que alguien investigue la muerte de tu hijo cuando todo estaba parado si si la intención mi era viajar a Buenos Aires también encadenarme allá en algún momento le hice creo que en el Ministerio de Justicia de Buenos Aires a donde me encadené por cinco minutos estuve con un abogado y si los juzgados también si no se iba a cuidar de nada allá como le hice acá en que vivir esto digo esto también es lo que pasa cuando no se investiga cuando la investigación es mala un hombre un padre al cual le asesinan de la forma más horrenda que nos podamos imaginar a su hijo tiene que después viajar a la ciudad de Buenos Aires encadenarse a un edificio público para que alguien le preste atención el tipo que se está desangrando por dentro que se está muriendo del dolor porque le mataron al hijo tiene que venir a encadenarse a la ciudad de Buenos Aires eso también es lo que pasa por eso decía lo injusto que tiene esto que él tuvo que hacer todo eso gente que quizás lo ayudó para que pueda venir acá cuando él necesitaba de la justicia y la justicia no estaba porque además cambiaron fiscales cambiaron jueces no fueron siempre lo mismo no es cierto no es así Mario sí así cambiaron de fiscal también en aquel primer momento estaba lejos el moreno y después terminó cerrando la causa la doctora claro que gracias a la doctora digamos que movilizó la causa claro porque si hubiera que si ellos se hubieran quedado realmente no hubiera progresado otra vez son los papás los que tienen que movilizar la causa permanentemente Mario ¿cómo hizo para seguir con la vida? para seguir por los otros hijos para seguir trabajando ¿cómo hizo estos años? ¿de dónde sacó fuerzas? ¿Mario nos escucha? ¿cómo? no la escuché no le preguntaba ¿cómo hizo para salir adelante en todos estos años? se aferró a sus hijos a su esposa tiene más hijos ¿cómo es su vida familiar? la verdad que yo mi pueblo era Quimilí tuve que vender a Chay y radicarme aquí en Santiago capital por la causa también se hizo marcha allá en Quimilí vamos llevando más de 200 marchas si Dios quiere cuando empiezan los alegatos sería la marcha 202 marchas perdón yo creo que no sé si alguien hizo tanta marcha como decimos nosotros por pedir justicia increíble 200 marchas ¿cuántos hijos más tiene Mario? aparte de Marito con la mamá de él quedaron dos nenes dos nenes viven con su ex esposa los dos nenes los hermanitos de Marito sí, sí, sí viven con la mamá yo me radiqué acá en Santiago capital como les dije por la causa para estar más cerca porque tener unas marchas cosas así no solamente no solamente tuvo que venir a la provincia de Santiago del Estero a vivir porque usted Mario vivía en Córdoba sino que en vez de radicarse en su pueblo tuvo que radicarse en la capital una persona trabajadora que no le sobra la guita tuvo que radicarse en la capital para poder seguir la causa Mario quería preguntarte por algo muy puntual y muy importante yo recién contaba cuando los perros llegan en noviembre del 2017 a la causa había pasado un año y medio donde no se hizo absolutamente nada dicen que los perros llegan porque un hombre un payador pasó por Kimilí subió un video a las redes sociales contando la historia el entrenador de los perros en Río Negro vio ese video y decidió solidarizarse y alcanzar los perros para que investiguen ¿eso es verdad Mario? ¿fue así? porque si es así es un escándalo sí no, no sí, es verdad el payador Santiago Luna que es de La Pampa y ahora está radicado en Santa Fe él hizo un video y bueno a donde se puso en contacto conmigo este Marco Herrera y bueno y de ahí se empezó a agilizar todo para venir a Santiago para trabajar en la causa Marito es de locos de locos y ahí es donde la fiscal apela a este a este entrenador no se había exacto para pedir el auxilio como auxiliar de la justicia los perros llegan porque un tipo pasó por la provincia se interesó por el caso lo subió a Youtube el entrenador de los perros lo ve y dice che doctora no quiere en Río Negro le dice a la familia che porque no insisten en que vayamos nosotros y lo resolvemos y así llega a los perros este caso está descubierto si es que se confirma efectivamente de casualidad de casualidad yo le quiero preguntar Mario volviendo volviendo al barrio a su casa donde vivía Marito estos sujetos que después resultaron ser quienes participaron de ese ritual satánico vivían cerca de su casa veían a Marito todos los días era gente que se cruzaba permanentemente no me escuchó la pregunta no yo te respondo algunos sí otros no tanto pero estamos hablando de un pueblo que si bien tenía ahora creo que son 20.000 habitantes bueno por ahí es uno de los clásicos pueblos de la interior donde prácticamente se conocen todos con todo lo tengo a Mario de nuevo Mario le estaba preguntando si usted le conocía la cara a estos tipos que participaron del ritual de su hijo Marito digo los conocía de verlos en la cuadra en el barrio sí yo a algunos los conocía de paso a Miguel como le dije hace rato también los conocía después a los otros no los conozco ¿usted sabía que participaban de rituales de San la Muerte o no? ¿o no se conocía esto en el pueblo? no, no nos enteramos cuando empezaron a trabajar los perros aparecieron los manos críticos y bueno de ahí se ha empezado a salir a la luz más de un año claro porque hasta que llegan los perros Mario corríjame si me equivoco este hombre Jiménez no estaba incluido en la causa son los perros Canove de Río Negro los que nos incluyen y cuando ingresan a la casa ahí se encuentran con una serie de altares y una serie de situaciones y de elementos que les lleva a pensar que esto se trataba efectivamente un ritual que se confirma cuando se empiezan a encontrar los documentos si recién se suman a A24 estamos charlando con Mario Mario está desde Santiago del Estero es el papá de Marito Marito es un chiquito de 11 años que fue asesinado en el marco de un ritual satánico se está sustanciando el proceso oral y público donde aparentemente se está rompiendo el pacto de silencio vuelvo a Mario Mario me gustaría preguntarle si usted quiere decirle algo a esa gente que calla a esa gente que todavía está inmersa en el silencio que no cuenta de lo que fue la tortura y el calvario vivido por Marito si quiere decirle algo a través de la televisión si la verdad que si seguramente hay más gente que sabe que es lo que pasó y sabemos que hay gente que no están detenidas sabemos que vamos a un juicio con una causa abierta porque no están los violadores y yo creo que sigue habiendo más personas afuera aparte los violadores decirle a la gente que no se callen el que vio algo que salga a contar y yo creo que esta Marito merece justicia y merece despejar en paz ahora usted cree que este hombre a raíz de la investigación de la primera parte que fue tan mala este hombre tenía protección de algún tipo tenía contactos con gente del poder como para que nadie lo marcara nadie lo investigara nadie pensara mal de él sabiendo que todos lo llamaban el brujo y Miguel Jiménez siempre tuvo contacto con el poder político y aparte la policía de Kim Dígel manejaba como él quería sabemos que era una persona que tenía mucho contacto con gente del poder mire era entonces fue entonces una mala investigación porque los investigadores y los policías eran malos o fue en realidad una mala investigación porque en realidad sabían lo que había pasado y estaban encubriendo a alguien vos fijate esta prueba que es fundamental para compartirla también con el padre Mario uno de los manuscritos que encontraron decía llevar vino azúcar caña hierba ropa blanca familia vigilada el chango sale siempre solo todo el día pesca policía fiscal cámaras arreglado policía fiscal cámara arreglado y hablar toda la estructura institucional corrompida toda la estructura la verdad que si si uno ve los manuscritos te habla de las cámaras las cámaras fueron adulteradas no es que se borrar le borraron a propósito yo sé porque yo sé porque me dijo experto de gendarmería de buenas aires que las cámaras han sido adulteradas no es porque acá la justicia Santiago Lesteros me dijo a mí me dijeron experto de gendarmería de buenas aires claro Mario como como lo recuerda día a día como es como viaja su mente en ese amor de padre como viaja su corazón para reencontrarse a su manera con Marito si yo creo que los últimos días del juicio para mí ha sido algo algo este que nunca me lo voy a quitar la cabeza y bueno uno trata de recordar lo mejor de Marito y bueno lo que uno ha vivido con él y siempre recordarlo de la mejor manera por eso le digo a todos los medios de buenos aires que me ayuden que se hagan eco yo voy a si me permite voy a dejar mi número por ahí si pueden contactar otro canal sería mucho por supuesto yo siempre llevo lo mejor de mi hijo Marito fue un niño un niño un niño sano un niño que le quitaron toda su vida por delante su juventud tantas cosas que le quitaron hasta hasta esa gana de vivir yo creo que Marito en aquel momento no quería morir porque a Marito le desanaron para que se muera le cortaron por pedazos para que se pudiera morir si no Marito no se quería morir por eso le digo a todos los argentinos que me ayuden para que esto no vuelva a pasar para que nunca más haya otro Marito Salto ni acá en Argentina sino en ningún lado del mundo Mario lo abrazamos quedamos a su disposición con A24 con el noticiero de A24 y esperemos que el veredicto condenatorio que va a ser seguramente una condena ejemplar le pueda dar aunque sea un halo de luz esa luz que usted necesita ver para encontrar todos los días el rostro de su hijito le mandamos un fuerte abrazo con el corazón y con el alma bueno fuerte abrazo yo voy a dejar mi número 385 4 35 30 76 para todos los medios que por ahí quieran comunicar y bueno le agradecería un montón y bueno muchísimas gracias por darme este espacio lo puede repetir lo puede repetir 385 4 35 30 76 muy bien ahí tomamos nota y seguramente muchísima gente se va a hacer eco y seguramente lo va a llamar porque a ver la fibra solidaria va por las venas argentinas va por intrínsecamente en todos los argentinos gracias muchas gracias Mario gracias por prestarse por favor gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo y bueno volver el caso Marito a los medios nacionales como tiene que ser porque esto no vuelve a pasar es lo mínimo es lo mínimo que podemos hacer por usted muchas gracias gracias